Bruno, me siento contento con él, me siento bien, y Nicto se puede llegar a acoplar. La fortaleza de New Wave ahorita va a radicar mucho en lo que Tamal pueda llegar a otorgar de regeneración a Doctor para tener un poco de entradas agresivas. Sigi respaldando cualquier entrada de Paquito, inclusive de lo que llega a ser Akai. Pero esto, estos señores en manos de Malvinas Gaming, a mí me preocupa. Me hace sudar la gota gorda. Y es que sabemos muy bien que Joe Crew también ha manejado de una manera espectacular a Melissa, lo ha usado bien. Y también Grog, Steve hace unos combos excepcionales. Lo he dicho en muchas ocasiones, me gusta mucho cómo tanquea a Steve. Maneja muy bien sus héroes. Grog, Matilda, Kufra, que para mí es una de sus especialidades, es alguien que tiene una iniciación y una visión de campo espectacular. Vamos a ver cómo New Wave puede resolver esto de aquí. Es interesante porque el coach como que está tratando de llevar las riendas del juego. Nos damos cuenta en esa situación que él es el que está... Yachty Fredrim termina saliendo para la escuadra de New Wave México. La verdad que siento yo que no los esperábamos, pero ya algo han planteado, algo tienen de bajo la manga los chicos de New Wave México. Pero la verdad que vamos a ver una partidaza porque ambos bandos han sacado lo mejor de sí. Y los mejores picks, siento yo, mi estimado, Ed, para ese primer enfrentamiento. Porque recordemos que es al mejor de cinco y es el primer mapa, prácticamente. Va a estar hermoso este versus. De verdad que va a ser un deleite poderlo ver. Algo también curioso que veíamos, ya lo decía Laki, Juanito le estaba seleccionando a Anito. Pero pensaría yo que puede ser un sudar un poquitico, lo que es las manos, no quiere de pronto tener esa responsabilidad. Y alcanzamos a tener que puede tener algo más de relax. Porque si tú así, tomando ya el celular cuando arranque la primera partida en segundos. Acá estamos. Lo que es la primera batalla entre el equipo de Malvinas Gaming de color azul. Color rojo para el equipo de New Wave México. Aguacate contra Malvinas. Esperemos a ver qué puede pasar. Y esto es la tierra de la bonestera que va a de arrancar. Y esto dice de la siguiente manera. Doble cámara tenemos a Prince Fran. Con lo que es el Akai en el red, hace lo propio también lo que es Nicto con Fredri. En el red de su propia jungla. Limpieza en la línea de mid por parte de Paramus. También lo que es Steve. Queriendo llegar lo más pronto posible a la pelea de Little Wanderer. Y a ver cómo lo puede asegurar. Dragón recibe, hace de castigo. Hace lo propio de Amendoctor. Lo obliga a quedarse un poco más bajo la torre. Lo asegura aquí. Sí, señores. La lechuguita es para el equipo mexicano. Un minuto de partida. Algo tranquilo todavía la partida. Cada uno asegurando como tal sus objetivos. Pero por lo pronto vemos una composición donde van a intentar buscar el nivel 4. Pero donde va a desembocar toda la acción. Y estimado Fletcher va a ser en la primera tortugia. Donde el objetivo sí o sí va a ser peleado por los dos equipos. Sí, un objetivo que quieras o no. Para el juego que tiene tanto Malvinas como New Wave les va a funcionar demasiado. Nicto asegura adecuadamente por ahí el blue. Vamos a ver cómo Steve trata de dar una buena visualización. ¡Ay! Ese parpadeo estuvo ahí. Y interesante, creo que Steve gasta un recurso en un momento de nervios, me parece. No había necesidad de hacerlo. Pero aún así Steve decide hacer un juego seguro. El problema es que estamos ya a 20 segundos de que aparezca la primera tortuga. Steve no tiene el recurso hasta dentro de 85 segundos. Y esto pues ya representa una desventaja para la sobreexposición que Steve puede llegar a generar. Para darle la cobertura al equipo y la pelea sobre este objetivo. Ojito, aquí estamos viendo como Prince Fran rápidamente se siente muy tranquilo. Mientras que Steve la hace de guardaespaldas para que de esta manera pueda capitalizar adecuadamente. ¡Ruja la tortuga, señores! En la zona de la jugula de Top Lane. Vemos que rápidamente el equipo comienza a buscar la manera de ir dando visualización y ver dónde está el enemigo. Se viene con todo. Dragón tiene problemas. Le meten el derribo aéreo. Vámonos con todo. Dragón tiene que parpadear. Bien jugado. ¡Dortor! No alcanza pues por ahí a conectar al 100%. Se les escapa. Y esto pues prácticamente es ventaja numérica. Aún así, ahí tenemos un posicionamiento un poquito incómodo por parte del equipo de Malvinas. Mete ya Donald Grock el muro, señores. Vámonos con todo. Prince Fran lo compacta. Y esto es para Dantor, señores. Están intentando hacer lo propio. La persecución es bastante buena. Se viene con todo. Oquito con ese derribo aéreo. Ya lo estaba diciendo. Y aquí la aceitó. ¡Ay! ¡Ay, papá! Pero háblense. Lo tienes aladito, Dragón. Lo tienes aladito, Steve. Le pone el muro. Y Paquito se dobla los dedos y la muñeca al darle al muro que pues prácticamente le interrumpe el combo que pudo haber sido bastante grave para New Wake. Sí, la verdad que como justamente mencionaba Flecha, el tema de la comunicación prácticamente, ¿no? Y aquí lo pensó y lo dudó. Y eso de pensar y dudar aquí, pues lamentablemente se te puede terminar escapando el equipo. Y ahora en la parte superior, mientras tanto, Dragón se va a estar enfrentando. En contra de Doctor también por ahí llega Prince Franks. Así que Doctor tiene que tener muchísimo cuidado aquí. Pero igual poco le importa a Doctor todo lo que pueda terminar generándole la escuadra de Malvinas Gaming en la parte superior. Porque Prince Franks se encuentra cerca así. Y Doctor hasta en su cara. En su cara se termina yendo. Y pues ahora en la parte central. Cuidadito porque Tamal está en compañía de Sigi. Una sobreextensión de Harley. Si termina saliendo de su zona de confort, puede ser que termine cayendo aquí. Ya ya está. Harley siente que Sigi se encuentra solo. Pero no, ya Tamal le dio información. Están dos héroes por parte de la escuadra de New Wake México en la línea central. Y comenzamos a movernos. Cuidado que en 50 segundos prácticamente va a salir la tortuga en la parte superior. Ahora, en estos momentos lo que hace Nicto también es tratar de personar en la parte de abajo. Ya se conoce esa estrategia de la escuadra de New Wake México. Que termina asfixiándote. Poco le importa la estructura. Se mete con todo. Cuidado en la parte de abajo. Vamos a ver qué puede terminar haciendo. Son tres, cuatro prácticamente. Van a ir en contra de King. Puede ser que lo termine matando de Steve prácticamente. Pero no. Llega rápidamente Prince Franks. Lo hace retroceder. Al pobre de Nicto. Pero no. Nuevamente comenzamos a corralar al equipo contrario. Chafa que no se quiere comprometer en la pelea. Cuidado por aquí. Y Harley puede terminar cayendo. Le ponen el muro. No va a ser suficiente. Ahí está. Los hacen retroceder a la escuadra de New Wake México. Y mira la agresividad de la escuadra de México en la parte inferior. Ya saben que tienen el potencial para conseguir los kills bajo torre o bajo estructura. Pero el detalle aquí es que no consiguen nada. Pero sí presionar a la escuadra de Malvinas Gaming. Ahora comenzamos a ir directamente a la parte central. Porque por ahí Freddy se contaba cerca en compañía de Esmeralda. Mientras tanto Harley que se quiere comprometer en la pelea. Pero ahí está. Llega la pelea por aquí. Y vamos a ver que la tortuga termina saliendo en la parte superior. El muro que le terminan poniendo. Y ahí está Nicto en contra de Prince Franz. Pero por la parte trasera estamos viendo a Dragón que se compromete demasiado. Cuidado. ¿Quién va a terminar tomando la tortuga? Va a ser muy importante aquí. ¿Es cuál es New Wake México? Hola chicos de Malvinas Gaming. Ahí está. Entra con todo. Uy, él es perfecto. Acaban de agarrar. Pero no. Prince Franz se va a terminar llevando la tortuga prácticamente. Que está en la parte de medio. El enfrentamiento. Cuidado. Nicto puede terminar pagando los platos rotos aquí. Dragón que se compromete demasiado. Pero no, Tamal, 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 dando la regeneración constante. Posiblemente la pausa pagamos y terminamos. Entonces Steve, Steve que va a morir. Malpadeo. Un no reclipante. Ya está. Steve termina cayendo y la primera sangre llega a favor de la squadra de New Wave México. Doctor se hace con la kill. Y pues si no tomaba el objetivo que es la tortuga, se lleva la primera sangre mi estimado. Qué impresionante cómo alcanza a responder. Y es que los nervios de acero que tiene Tamal para no gastar la última a destiempo. Sabe que los pueden baitear inclusive ellos queriendo llevarse a un par de kills. Espera Tamal hasta el último segundito. Ahí los alcanza a regenerar bastante bien. Ya los toman mal pagados en retroceso. Y se llevan esta primera baja importantísima para el equipo de New Wave México. Que sigue generando por ahora más presión. Veíamos una actitud algo también desafiante invadiendo el blue de Akai. Ya sabemos que de pronto Akai puede tener esta buena característica de voltear. Poder tener un poco más de espacio para tirar una buena retribución. Y evitar completamente el robo del objetivo. Ojo que tenemos un cambio de línea. Melisa alcanza a subir. Bruno todavía queda en su propia línea de defensa. Ojo que también Paquito intenta defender a toda cosa. Pendientes con esto. Y se dice por acá lo que es el Fran que sigue farmeando. Que su oro tiene que seguir subiendo por el momento. Buena limpieza por aquí también en manos de Sigi. Acompañamiento de Tamal en todo momento. Fred Dreamer también en manos de Nicto. Va a esperar un poco más lo que es la Tortuga. Que en 17 segundos va a emergir desde las profundidades. Cambio también de línea del equipo mexicano. Sube Bruno. Sube directamente. Yapa baja lo que es Doctor con la Esmeralda. Queriendo por aquí también generar bastante daño. Si ya se lo que es el ganqueo en la línea superior. Hace retrasar un poco también a Joel Krug. La Melisa detrás de Steve. Detrás del Krog para evitar completamente al menos algún foco inminente. Tiene Nicto. Buena ulti. También en manos de Prisfran. La Tortuga la alcanza a asegurar. Muy bien Prisfran. El equipo de Malvira. Está muy solo Nicto. Le regenera bastante vida por aquí por parte de Tamal. Sí, señores. Verán, derribo. Aéreo de este maravilloso. Ya patocadísimo. Parpadeo por aquí también Carly. Va a intentar menos llevarse lo que es la kill en manos del parávis del equipo de Malvinas. Kevin asegurando tres bajas importantísimas. Teniendo por ahora la batuta de las kids. La superioridad en ámbito de muerte. 3 a 1 el marcador. Pero una Tortuga y también la línea superior que va a caer a favor del equipo de Malvinas. Con el perfecto derribo aéreo. Y es que la cercanía que tiene que tener New Wave. Teniendo a un Estes le proporciona la facilidad para que pueda entrar un Krog completamente de rival. Lo hace bastante bien. Me gusta mucho como Malvinas Gaming conoce lo que juega New Wave. Y lo mejor es que su estrategia comienza a rendir frutos. Encuentra la manera de fracturar su alineación. Y lo mejor es que Prince Franz se siente demasiado cómodo con Akai. Y lo hace de una manera espectacular. Esto habla mucho de Malvinas Gaming. Y dice cómo han hecho la tarea. Han estudiado y se han reestructurado. Hay algo que hay que tomar en cuenta. Tenemos dos héroes de late game sumamente fuertes. Tanto Jappa con Bruno. Como Joe Crew con Melissa. Esto también va a recaer bastante en que el equipo de Malvinas necesita apretar el acelerador. No debe dejar que New Wave México crezca. Se viene con todo. Prince Franz está en problemas. Pero se libera con una ultimate. ¡Bien jugado señores! ¡De riesgo lo que acaba de hacer Prince Franz! Y es que ya parecía que iba a meter toda la compactación. Entiendo muy bien que Nicto trata de usar sus habilidades. Y muchas personas se preguntarán. ¿Por qué Nicto y por qué el equipo de New Wave juega tan compacto? Date cuenta que ya perdieron Top Pivot. Esto se debe a Frederick. Frederick es un héroe. Lo he dicho en muchas ocasiones. No es un héroe para ir solo. Frederick necesita a todo el equipo. Esta habilidad de atraer al enemigo que bien se llama provocación o town como le quieran decir. Esto es algo que le facilita pues prácticamente tener focus un poquito más fáciles de dar. Viene con todo. Sí, se tiene que reiniciar. Vámonos, Dragón. Le mete tremendo combo. Y esa situación es la que tiene que mantener el equipo. Nicto los atrae y el resto del equipo tiene que deletear. Se viene Steve. Bien jugado. Una mascarita por ahí bastante peligrosa. Ya viene Joe Crew. Ya viene con todo. La compactación de Malvinas Gaming es bastante agresiva. Se mete Doctor. Doctor tiene problemas. ¡Dragón! Le mete un gancho, pero al aire, papá. Se viene con todo. Prince Pratt. Bien jugado. Se viene. Lo compacta. De manito contra el muro. Prince Pratt. Termina Joe Crew con la vida del que regenera vida. Y ahora sí. Viene la persecución por parte de Malvinas Gaming sobre el equipo de México. Se va yapa. Doctor con tres pesos de vida. No pueden hacer más. Sí y no se puede arriesgar. Reinicia. Doctor se lanza. Pero simplemente necesitan meter la calma. Algo que no entiendo es qué le pasa a Nicto que estaba en la zona de top lane mientras el resto del equipo trataba de defenderla. Y ahora prácticamente la escuadra de Malvinas Gaming se va a terminar llevando a la torre. El Lord en la parte superior no puede defender los chicos de New Way México. Y ahora directamente vamos a ir a la parte central porque saben que no hay defensa de la escuadra mexicana. Mientras tanto, Dragón en el front ambiente en contra de quien te ha dicho, no, perdón, de Doctor. Y en la parte de medio, en la parte de medio, la estructura que es el objetivo que quiere la escuadra de Malvinas Gaming. Mientras tanto, sigue la pelea. Cuidado Nicto que se quiere comprometer aquí. Fritz Franz a retroceder. Nada más le ponen el muro. Y pues con ello, New Way México calma la situación. El Lord comienza a avanzar por la parte superior para estos 10 minutos de partida donde vemos la diferencia de kills. Están solo 4, pero en este momento 5 a favor de Malvinas Gaming. New Way México con un kill. Nada más hasta el momento. Y la diferencia en el Lord que está a favor de la escuadra de Malvinas Gaming. Por casi 2.5. ¡Calla! Ahí está. Lo terminan aniquilando. Y es que no hay respuesta inmediata de la escuadra de New Way México. Prácticamente el Early Mid Gaming lo terminan perdiendo a Malvinas Gaming. Tiene la ventaja hasta el momento. Hay que mantener esta ventaja porque no podemos darle ninguna brecha de tiempo a la escuadra de New Way México porque puede terminar recuperándose. Cuidado aquí. Quieren ir en contra de Fritz Franz, pero mientras tanto se mete Doctor. No puede hacer absolutamente nada. Y es que no hay respuesta de los chicos de New Way México aquí. En la parte superior. Vamos a ver. La estructura está a punto de caer prácticamente. Avanzamos con el Lord. Los chicos de Perú. Y la torre. La torre. La torre está a punto de caer. Pero no. El Lord se termina comprometiendo. El muro que no logra impactar a mediados. Y cuidado. Acá hay que se compromete. Termina girando. ¿Quién va a terminar cayendo aquí? Nick no puede ser el próximo objetivo. Vamos a ver que lo termina matando. Lo termina aniquilando. Joel Cruz se va a terminar llevando este importante kill. Pero mientras tanto no hace precisión. Le puede terminar con toda la vida. Pero y Franz lo van a terminar aniquilando. Y esto es perfecto. Porque termina recuperando casi todo el equipo de New Way México. Que estamos viendo aquí. Y ahora New Way México puede salir un poquito de la zona de confort. Puede seguir avanzando las líneas. Que es que lo necesita. Porque sabe que ha muerto Prince Franz. Y Prince Franz es el que da la apertura a la escuadra de Malvinas Gaming. Para que pueda pelear. Encuentran un desencadenante. Mi estimado Lucky. Mi estimado Flecha. Al momento de hacerle focus. Y a separarlo. Dos decisiones. O separamos totalmente al equipo de estos. O directamente inmovilizamos completamente lo que es al Estes. Dos decisiones que ahora ha tomado el equipo de Malvinas. Y se ha llevado un par de ETFs bastante interesantes. Por lo cual le ha dado un lore. Buen posicionamiento y buen pusheo. A la hora de ver lo que es el mapa. Solamente le quedan de pie tres inhibidores al equipo de New Way México. Que lo único que le resta por ahora es aguantar. Esperar un poco más. El tema del Fedeo. Del Farmu. También de Yapa. Los únicos que pueden hacer lo que son los desplazamientos. De buscar un buen pusheo. Sería lo que extrae el muchacho de Doctor con la Esmeralda. Y Fredrin en manos de Nicto. Alcanzando a asegurar lo que es su buffo. Queriendo robarlo ya todo el equipo de Malvinas Gaming. No lo alcanza a conseguir. Tenemos el uno contra uno de Esmeralda de Doctor. Contra Dragón. El Paquito que quería también generarle bastante daño por lo pronto. Seis segundos para que arranque. Para que merca el siguiente lore. Lore mejorado. Del minuto doce por el momento. A ver cómo lo puede desarrollar. Siete a dos. El marcador pendientes que avanza como tal. Los servidos en la línea de mid. Ojo con New Way México. Que se puede tomar la decisión de poderlo pelear. Sí, señores. Se acerca Fran. Queriendo también pelearlo. Uy, ojo con el focus a Japa. Qué buen da. Queriendo también conectar un poco lo que es Dragona. No alcanzan. Ahora sí toma un poco más de distanciamiento en manos de Tamal. No se lo alcanza a acercar la ulti de Steve. Casi alcanza a conectar sobre lo que es el Estes. De un equipo de New Way México. Ojo que desperdiciaron la ulti de Karla y de Farama. Y ya no la tienen. Mientras tanto que Tamal sí conserva la suya. Y el lore está completamente disponible. Pendientes que arranca Lore el equipo de Malvinas. Y New Way México quiere también atacarlo. Mitad de vida. Quien alcanza a llegar. Nadie llega. Nicto no lo puede pelear. Ahora sí se acerca un poco. Lo relentiza. Pendientes que Nicto contra Viento. Y María va a intentar al menos robarlo. Pendientes con la ulti también. Sí, señores. Llevándose a Fredrini. Se asegura lo que hace Lore en manos de Malvinas. Gaby viene a New Way México. Lo están demasiado bajitos. Puede intentar al menos llevársela aquí. Bruno. Sí, señores. Japa, Japa, Japa. ¡Oh, hermanos de Prismal lo mandan a dormir para la casa! Y esto se pone muy, pero muy interesante. 9 a 3. El marcador Malvinas que viene a querer asegurar esta primera partida. Qué difícil. Por ahí vemos los rostros del equipo de Malvinas. Quienes de momento se sienten contentos. Se sienten confiados. Steve por ahí estaba sonriendo porque sabían el resultado de esta TF. Lo hacen de una manera espectacular. Ahí estamos viendo. Nicto se sobreextiende demasiado. El equipo no lo puede respaldar. El daño de Harley es bastante fuerte. Por ahí estamos viendo cómo el equipo tiene que retroceder. Y Prince Fran rápidamente compacta a Nicto. Le quita la oportunidad de hacer retribución. Doctor Entra. Es amenazante, pero hay un elemento importante. Joe Crew. Joe Crew. Joe Crew desgastando con ese enredo. El muñequito Boudou se viene con todo, señores. Lo ruge. Se abalanza. Compacta contra la torre de Botley. Esto es problema para el equipo de New Wave. No hay manera de que puedan mantenerse mucho tiempo enfrente. Necesitan tratar de compactarse contra las cuerdas. Y Melisa, Melisa, siendo un elemento importante por parte de Joe Crew. Se viene con todo, señores. El equipo está tremendo jugando y destrozando. Ojo con la zona de top lane. La empiezan a desencadenar. Japa no puede mantenerse ahí. Nicto tiene problemas también para mantenerse a la defensa. Cae nuevamente el inhibidor. Y ahora lo único que resta es la zona de mid lane. México necesita ser más estratégico porque tenemos un Malvinas Gaming. Arrasante, señores. Y con todas las ganas de llevarse la victoria esta noche. Así es, mi encimado. Fletcher, la Escuela de Malvinas Gaming lo está haciendo. Quiere ganarle la primera partida a la Escuela de New Wave México. Que fue segundo lugar en la regular season. Y aquí lo estamos viendo prácticamente. Justamente 15 minutos de juego. Mientras salta la Escuela de Malvinas Gaming. Quiere entrar con toda la parte de medio. Pero vamos a esperar. Porque son 70 segundos para el próximo Lord. Entonces, siento yo que la Escuela de Malvinas Gaming debe bajar un poquito las revoluciones. Y trata por el Lord. Porque en estos momentos tienes la ventaja. Un simple error aquí para la Escuela de Malvinas. Y New Wave México puede terminar recuperándose. Puede tomar el Lord. Y con ello tomar el rumbo de la partida. Pero mientras tanto, Malvinas Gaming debe de calmarse. Ya sabe el objetivo. Claro que quieren unos 50 segundos prácticamente. Y es directamente ir por el Lord. Cuidado. Hay que esperar nada más. Se calman las situaciones. Los chicos de New Wave México saben que no pueden salir en su zona de confort. Y si salen, sería todo o nada. Es por ende que Joel Crew en compañía de Harley están esperando el momento adecuado. Están escondiéndose. Bajo sombra. Porque en la parte superior, lo que viene a ser Esmeralda, quiere tratar y quiere jalar la marca. Y ahí está. Viene el dragón rápidamente. Cuidado porque llega toda la artilla. Y a pesar de la Escuela de Malvinas Gaming puede terminar matando a Doctor. Doctor, ahí está la pata en el muro. Puede terminar cayendo. Y Doctor jala la marca nuevamente. Va a llegar la contrincisión por parte de la Escuela de New Wave México. Cuidado por aquí. Los chicos de Perú lo saben perfectamente. Así que tienen que juntarse. Tienen que jugar de a cinco. En estos momentos, el Lord va a comenzar a salir en diez segundos nada más. La próxima pelea, ¿quién se la va a terminar llevando? Todavía no lo sabemos. Pero hasta el momento la ventaja que de Malvinas Gaming es un poco superior. Es la que tiene la Escuela de New Wave México. Cuidado. ¿Lord acaba de salir o quieren pelear? ¿Quieren Lord o pelear? No sé qué quiere la Escuela de Malvinas Gaming al final de cuentas. Quiere hacer retroceder a una Escuela de New Wave México que quiere ir también por el Lord. Cuidado porque Dicto se comienza a ir por la parte trasera. Dragón lo acaba de ver. Pero cuidado, poco a poco comenzamos a desgastar al Lord. Los chicos de Malvinas Gaming están pegando al Lord prácticamente. New Wave México está esperando el momento adecuado para darle ahí la estocada final. Mientras tanto, vamos directamente contra el que nos va a terminar matando. Sigue sin problema alguno. Ya le ha cuidado porque Dragón está... Y Doctor se compromete demasiado. Vamos a ver por ahí. ¿A quién nos va a matar? Se termina regenerando. No va a ser suficiente. Otro kill más. Dos caídas por el norte de la Escuela de New Wave México. Y aquí también Joe. Y aquí no termina muriendo. ¡Harley! 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 Se va a terminar muriendo aquí también en el intercambio. Y otra vez regresa la vida. No va a ser suficiente. Pero cuidado porque aquí Steve puede caer. ¿Qué me cuentas? ¿Va a morir? Puede caer la reencargación. No va a ser suficiente. Pero mientras tanto por la parte trasera también Dragón termina muriendo en el intercambio. Estás tratando de regenerar. Pero aquí se va a terminar llevando otro kill. ¡No! 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 ¿Qué estás haciendo aquí? Regenerando a Yappa no va a ser suficiente. Y aquí puede llegar la contralización de la escuadra de Malvinas Gaming. Pero New Wave México todavía se mantiene en pie de lucha. Quieren ir en contra de Harley. Lo pueden terminar matando. Doctor está descontrolado. Van a matar a Harley. Harley que se muere. Harley que se nos cae. Harley que se va a terminar yendo aniquilado. Y allá está. Doctor se termina llevando otro kill. Pero mientras tanto le das tiempo a Sigi para que pueda llegar. Reiniciamos el juego. El Lord todavía queda en pie de lucha. Dragón que está a punto de salir. Harley también. Vamos a ver si New Wave México le da el tiempo suficiente para llevarse al Lord. Pero aquí va a ser complicado. Porque Malvinas Gaming va a llegar nuevamente al Lord. Ya no hay tanto recurso por parte de la escuadra de New Wave México. Porque necesitas que Chapa salga. No tienes el daño adicional. Así que hay que esperar. Hay que calmar la situación. Hay que calmar las aguas. Pero cuidado. Malvinas Gaming. Quiere llevarse al Lord de alguna u otra manera. Tiene cuestión de segundos. Vamos a ver al Lord. Poco a poco lo comienza a desgastar. Pero saben que si lo desgastan, New Wave México puede venir. Puede darle tocado a final y pueden llevarse este Lord que es muy importante para la escuadra de Malvinas Gaming. Y pueda situar y pueda terminar este enfrentamiento. Pero hasta que eso llegue va a ser un poquito más complicado. Porque va directamente en contra de Free France. Cuidado que lo puede terminar matando aquí. Pero va a ser un poquito complicado porque tiene que gastar mucho de curso para tratar de matar a Kai. Y aquí la situación se compromete para la escuadra de la escuadra de Malvinas Gaming. Porque New Wave se quiere llevar. El Lord se quiere llevar. Lo puede hacer. Malvinas Gaming está esperando el momento adecuado. Porque mientras tanto Doctor lo que está haciendo es jalar la marca prácticamente. El Lord de quién va a ser. Quiere esperar este momento. ¿Quién se la va a terminar llevando? ¿Quién lo va a terminar robando? El Lord. El Lord quién se lo lleva. Lo va a terminar haciendo la escuadra de Malvinas Gaming aquí. Y por ende a retroceder. Porque ya se terminaron llevando el objetivo. Claro. El objetivo que tenían en mente los chicos de Malvinas Gaming. Y con ello tienen la ventaja de la partida. Una palabra. Es imposible de verdad. ¿Cómo asegurar un Lord? Es que de verdad es que prácticamente imposible. ¿Cómo vas a asegurar un objetivo con una Kai en contra y un parámez? Está haciendo misión imposible el equipo de New Wave México. Está esperando más bien el error del equipo de Malvinas Gaming. Pero Malvinas está demasiado concentrado. Está haciendo las cosas demasiado bien. Y recuerden. Si van a llamar al 123. De pronto les contesta Tamal. Porque es la emergencia. Lo que alcanzó a curar fue una locura. Impresionante. Le salvó la vida casi a todos sus compañeros. Yapa recibió ayuda médica infinita. Y una muy buena jugada. Jujo en Lord. También quiere intentar entrar solo en la línea superior. A ver si de pronto lo puede lograr. Bastante vida tiene y todo el equipo de México va a intentar aguantar. Fran tira por aquí también la primera habilidad. Casi alcanza esa cara a Tamal. Entra por aquí también a Laura. Puede ser todo Alexo. Puede ser bastante estirros. Todo Alexo. No señores. Aguantan el U. México. Todo Alexo. Qué buenas tontas. Steve Steve. Steve Dios mío. Los pone a bailar en el aire. Y asegura el primer, primer, primer match. Primera partida para el equipo de Malvinas. 1 a 0. Pero perfecta sincronización. Ejecuciones. Y finalización de partida de Asimado Fletcher para el equipo peruano. Una manera de jugar increíble. El conjunto del equipo se ve. Desde el inicio sabían lo que tenían que llevar. Y la composición era muy agresiva. Lo dije en el momento en el que agarraban a Melissa. Yo dije, estamos viendo algo demasiado poderoso. Y Malvinas Gaming sabe muy bien cómo utilizarlo. Joe Cruz sigue siendo un elemento de suma importancia. Y Steve. Steve con ese zoneo. Con ese grog. Que realmente dejó a merced. En muchas ocasiones al equipo le permitía entrar. Otro héroe que también brilló bastante. Fue lo que era Kai. En manos de Prince Fran. Oye. Compactaba directamente a Nicto. No le dejaba hacer retribución. Y el equipo no podía entrar. Porque Melissa lo que hacía era desgastarlos a distancia. Una combinación bastante feroz. En donde Malvinas Gaming hace el trabajo. Y créanme. Que lo hace de una manera espectacular. Golpe fuerte para New Web. Quien desde el momento verían con todo. Y ahora no puede encontrar un nuevo Malvinas Gaming. Sí. Y es que esto se ve reflejado. Porque ya es etapa presencial. Y esto los chicos de Malvinas Gaming lo saben a la profección. Mientras tanto la escuadra de New Web México. A replantearse qué termina pasando en esta primera partida. Donde en realidad Malvinas Gaming termina dominando de principio a fin. Si bien es cierto. Hubo que una comparación por ahí. De recuperación por parte de la escuadra de New Web México. Pero tan solo fueron pocas. Aquí me...